Hay horas de sillones y zahuanes curiosos en los pueblos. Hay diarios que anuncian el nombre de los niños recientes. Hay mujeres de balcón y misa recostadas sobre la ayer. Hay una casa con malvones, nietos de los que tú plantaras. Hay espacio y tiempo para ti, niña rubia del retrato que busco en mi sangre, en la tierra litoral y en la nostalgia. Tienes un oso maltrecho junto a tu corazón de hilo celeste, en el que abejas invisibles anidan y elaboran salvaje miel de antiguos veranos luminosos. El frejillo oro sobre las pupillas asortas, en el mediodía de un perdido arenal parpadeante, que te miró de frente y fijo una vez, sólo una vez, cuando al revés de ti posó virgen y desnuda la vida, ante el siempre insomne ojo de tu dorada eternidad. Pero aunque inallable, el perdido arenal fue creciendo dentro de ti hasta el grito azul que en la mirada, inocente, pero infresible, como la de aquella cuya memoria tu olvido la confiase, nombra a la niña que en mi sangre resbala por el corredor de las arterias, curioseando, bebiendo de vasos capilares y directamente del corazón, el zumo ya dulce, ya amargo de la soledad en primavera. Pero la niña que infatigablemente renueva mi sangre, busca entre las cosas y los fantasmas, la respuesta que a la otra, a la pequeña criatura sabia del retrato, le llegaba como un sueño plácido entre pesadillas. Recorro descalza el verano litoral y me concentro en piel bajo el sol de la costa, mientras mis párpados aguardan el santo y seña del reverbero que anuncie, niña rubia del retrato, tu retorno en bienvenida. Pasan la dicha, el dolor, la verdad y el río, aprieto más y más los párpados. A lágrimas conjura la ceguera que le impongo la habitual niña que bebe en mi sangre. A lágrimas te recupero en nostalgia, criatura, la sorta criatura celeste del retrato. Alguien tiene que mantener la soledad ardiente que nos quema por dentro, que nos arroja al vacío. Alguien tiene que aventurarse a la angustia y dicha de ser el que soporta y celebra el destino exigente de las galaxias en formación, de una célula creciendo. Alguien debe afrontar pasado, presente y futuro con la fortaleza de un párpado abierto y devorante que nunca interrumpe su candoroso y sabio desvelo. Alguien debe ser el ojo que escudriña y va inventando imágenes a medida de alegría o grito, risa o llanto que los demás ignoran o menosprecian por gratuitos. Alguien debe sonreír a la tristeza y darle la mano para hacer la ronda igual a aquella del patio de escuela cuando sonaba la campana y nadie se negaba al juego. Alguien tiene que habitar la casa de provincia que demolieron o el conventillo en que crecimos y el progreso hizo barriada. Alguien debe mantener en alto y gozosamente lo desaparecido. Y brindemos por este destino de criatura que renace en cada pequeña o gran muerte, en cada claudicación ajena y sin embargo próxima y amada por ser la que renuncia. Y seamos los destinados al olvido, aunque sea la memoria de todos la que nos da una misión distinta en esta tierra que se balancea continuamente entre el infierno y el paraíso.